¿Qué tal amigos de las redes sociales y medios de comunicación? Como ustedes recordarán, el pasado día 22 de agosto, el Fiscal General, licenciado García López Salazar, inauguró en esta Fiscalía de Sito Zona Centro, la Ventanilla Única. Por ello, me acompaña el psicólogo Bordán Nijenda, la enfermera Sánchez Cruz y la psicóloga Incenta Bautista. Ellos son los responsables de esta Ventanilla Única y me gustaría abordar y compartir con nosotros qué tipo de atención tienen ustedes en esa vía. La atención integral consiste desde el área médica, el área psicológica y el área de trabajo social, así también contamos con el área lúdica. Dentro de la fecha, al día de hoy, 19 de septiembre, se han atendido alrededor de 40 víctimas, lamentablemente 25 han sido por el delito de violencia familiar. Dentro de esa atención integral, se gestionan alimentos, se les brindan despensas y ropa para mitigar la crisis que en ese momento están pasando. Enfermera Sánchez Cruz, ¿cuál es tu labor? Hola, ¿qué tal? Yo como enfermera del área médica, veo y checo a cada persona, ya sea que venga a levantar una denuncia ante el Ministerio Público, así como cuando va a ingresar a terapia psicológica, es que se encuentre en perfectas condiciones de salud. Así también, si detecto que no es así, canalizo inmediatamente a los diferentes tipos de centros de salud con los que contamos. Psicóloga Alicia Bautista, ¿cuál es tu labor en la médica? Hola, ¿qué tal? En mi área me encargo de cuidar a los niños, mientras que sus mamás están en diferentes áreas. En Fiscalía General del Estado seguimos trabajando para... A continuación, la primera serie de edades se forman en la médica. En Fiscalía General del Estado, ¿qué tal? En Fiscalía General del Estado, ¿cuál es tu labor? En Fiscalía General del Estado, ¿cuál es tu labor? Tenía un laboratorio en el tiempo de cuidar a tomar la unitación de salud conmultas y salud conmultas y salud conmultas. Pimétro General del Estado. Gracias.